El FDE es el mismo que el de Smole Pero bueno, aquí vamos a empezar por fin Directamente al grano ambos jugadores Y ya estamos viendo un poquito lo que se espera Ambos jugadores directamente al grano, agresivo total Vamos a ver mucho que menos Sí, 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 desde luego que sí Bueno, ese intento ahí de Revenge El primero que os hay que meter, bueno Ramón, con la crazy leída Ese downer, ner que yo le ponía 100% Sandy Sí, y ahí tiene counter Y pues adiós Si no funciona el primero, mete el segundo 23 segundos de la primera stop Otro counter B neutral, ¿no? Sí, sí, el B neutral Que dura muchísimo Interrumpe muchas cosas Pobre chaval Este matcha va a que sabérselo Abuso a los niños, no, por favor Ramón, esto no está bien Esto es situación de que van a llamarnos a la policía ¿Qué? Ya he hecho counter a Luffy Vale, adiós Ahí se muere el Terry Bueno, 53% rapidito Gratuito Porque Hablemos de Hablemos de ese move DLC Y parece que es Dennis Inulvar Un poquito de atraco, ¿no? ¿Cuál de todos? Madre mía, ese backthrow Para tratar de poner en desventaja a Ramón Esos downers que no logran sacar nada de ellos Pero bueno, ese headthrow Otra visitación del strapping Ahí no confió Andy en tratar de sacar algo Y madre mía Lo que ha intentado este hombre Dios mío Está loco, está loco El miedo se le ven los ojos Al pobre niño Desde luego que sí Se da ese attack Que no termina de matar Porque es que Inulvar lo que pesa Y madre mía Tiene que darle Tiene como 40 Casi 50 del downers Muerto Y eso se Lo lleva 121 a 0% 12 stocks Tiene de momento Y ese dash attack Y esa DI Eso ha sido mala DI Me ha pillado totalmente Desprevenido Tienes que Tienes que saber El DI del movimiento De los ex Si no Mueres muy 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 temprano Sí, como acabamos de comprobar aquí Bueno, ha sido en general Una partida Rápida No, lo siguiente Con robos Como esperaban La verdad Esperaban esos robos Pero bueno A ver, a ver A ver ¿Qué nos van a enseñar Del próximo Escenario Ah Mantienen Mantienen Escenario Interesante Van a mantener Escenario Mismos personajes Veremos a ver Si Andy logra cambiar Un poquito Ese estilo De gameplay Que he intentado antes Si se chilea Un poquito A la hora de acercarse Porque es que Si se calma Un poco Podríamos Ver un cambio Grande Del partido Al final Terry Si tiene opciones Entre comillas Seguras Para jugar Contra Linsen A ver Si se las permite Usar El Ramón Que de momento Estamos haciendo Un poco control De él De la partida De nuevo Si, si, si Aunque bueno Cuidado ahí Andy lo que ha intentado Un clásico robo De estos De los de Terry Y es el Se da un deal A Barnacle Que no logra Terminar de matar Cuidado Porque tiene Ese ataque Uy Ha buscado Castigar el salto Ahí ese intento De Spike Que logra conectar Muy bien Muy buen Dauntil a Barnacle Que no termina de matar Todavía Porque se me ha dado Pesa Pero esta vez Si Primera vez Que tiene Andy Ventaja En el set Intento De la ida Crazy Por parte De Ramorio Bueno lo que ha buscado Andy Ahí es Cuidado con ese grab Que te saca Para afuera del escenario Tienes el go Pero estas en situación Peligrosa Con ese porcentaje Cuidado que Sencenor Viene a por ti Viene a por la sangre Dentro de tu cuerpo Ese back throw Le saca Fuera del escenario No le mata Todavía Pero a nada Esta este hombre Ese counter Se lo come Cuidado Cuidado Porque esto Es situación muy peligrosa Para el jugador De Terry Esto le mata No todavía No tenía miedo de matar Sencenoror pesa mucho Pero bueno De todas formas Muy buen cartillo Bueno bueno Andy Intentando leer el rol Y ahora pierde el gol Veremos a ver si logra Remar bien sin él Porque la verdad es que El gol le estaba ayudando Muchos antes Si pero hay que tener Mucho cuidado aquí 120% Eso es mucho rage Para un Ensenoror Esto es situación De que A 30% Bueno Adiós Buenísimo Pes más por parte de Andy Esperando a que el escudo Desgastas un poco A Ramón Ramón ahora Con una de estos menos Veremos a ver si logra mal Andy Muy bien del borde Con ese net Muy buenos castigos Por parte de Andy también Pero bueno Ahora ese backstroke Le pone en situación De desventaja Y Ramón Lo ha intentado Ha dicho Voy por la diversión Lo ha intentado Respeto Todo bien 1-1 en el marcador Y Josep Con una segunda partida Bastante interesante La verdad Si Muy muy bien Está haciendo De momento Me interesa ver ¿Va a ver si van a mantener A ver si Andy mantiene Lo que sí Lo que sí tiene que hacer Andy más Es ir a por el agarro Los combos Los combos del counter Pero sí Lo que tiene que hacer más Andy Es Ir a por los grabs Porque al final Si usas el grab Le quitas El counter No sé cómo se llama El revenge El revenge Que es lo que necesita Para poder vivir O no Con toda la tranquilidad El mundo Se ha quedado ahí quietos Cargando una push más Sabía dónde iba a caer Ha hecho Dos up smash Seguidos Matan Y es lo que ha hecho Si, si, si Ahora mismo Ramón Que estás What up Casi, casi Pero no Fuck Pensé que moría Muerto Oh my Como te dije Counter a Dare Holy shit Lo he dicho Es que me lo he visto venir Bastante dominante Ramón en esta partida Que dice Ya no voy a jugar más Qué miedo Ya no voy a jugar más Qué miedo el incinerador Sí, sí, sí Yo lo único que sé Gracias a Dios Que juego Sora Le tiro mil objetos Mil proyectiles Y el momento que se me acerque Con el revenge Backthrow Y pa' su casita Pero bueno Personaje oscuro Donde los halla Este incinerador Que madre mía Creo que ha durado Como un minuto Así la partida Sí Es que cuando Te voy a ser sincero Creía que le iba a matar Al 30% Con el revenge Y el abrigato No lo había Hubiese estado Muy guapo De ver La tilteada Que hubiese tenido Andy Muy alta Pero muy guapo De ver Bueno Pues empezamos Instantáneamente De 50% En 5 segundos Y adiós Madre mía Desde luego Una cosa que está Haciendo muy bien Ramón Es pillarle muy bien Andy Todas las ofienes Que está tirando De desventaja Todas las de ar No Que le intentaba ser Este Ten piedad De este pobre niño Hombre de Dios Respeto mucho A Ramón Ramón Va a por los clips Es como molo Ahí lo único Que le importa Son los clips Muy buen Era ahí Por parte de Ramón Para escardear A un Andy Estaba un poquito Más desesperado O sea En los 10 segundos Ya estaba como Casi a 100 Sí Pero bueno El stock Le terminó durando 40 segundos En vez de 10 Sí Gran diferencia A ver si logra Aprovecharse muy bien Quitándole por fin El revenge Comenzando a usar El grab Un poco más Pero Es el área De saca fuera El escenario Cuidado aquí Ese downer De parte de Isenero Que casi logra conectar Recordar que Si no da El spike De otras equipos Que manda también Tipo como la de Farocon Creo que es hacia adelante Así que bastante cuidado Con ese downer Que es muy peligroso Sí Casi Ahí No sé Lo ha intentado Lo ha intentado No le ha salido Pero bueno Oye Bueno, bueno La Harry Por parte de Ramón Ha dicho Si simplemente cargo Seguro que se me tira Encima Terry Combo ahí Por parte de Andy Que logra subir A casi 80% Ese es Power Tank En dirección control De Spade Va a irtear Cuidado ahí Sí Es que Andy Sigue pensando O sea Este counter Es como el resto Tarda un rato No es así Tienes que tener mucho cuidado Tienes que respetarlo mucho De hecho De hecho Como acabamos de ver O sea Está teniendo muchas situaciones En donde está poniendo Ramón escudo Y no No le está graveando Ya Pero bueno A ver a ver Que logra hacer Que de momento Tiene full control De la partida El jugador De Terry Le saca fuera del escenario Cuidado que ya hemos visto Esa situación Buenísima recovery Por parte de Andy Cuidado ese Saiby Que le pone otra vez De situación De desventaja Off-Stay Bueno Ramón Eres un travieso Ramón Eres un travieso Lo has buscado Y por fin lo has conseguido Saiby contra La plataforma Que manda Inmediatamente Spike hacia abajo Imposible Le mata No todavía Pesa mucho Incinero pesa muchísimo He's a big boy Bueno Sabes lo que intentaba ahí El de SkyJay El que le hizo a Reader Básicamente Eso es Bueno Lo ha intentado Pero no le ha salido bien Pero ahora En situación peligrosa Para el jugador de Terry 60% Contra el Incinero Que no le deja Recuperarse Al escenario Que va a hacer aquí El jugador de Terry Le sube a 40 Con ese combito Que ha metido Está teniendo mucho cuidado No le está entrando Con mucho apuro Dice Yo sé lo que quieres Quieres un poco de Venganza Yo no te voy a dar de eso Pero este Lariat No se lo lleva Por muy poco A pesar de que este escenario O la que has comentado antes La que has comentado antes El counter Into No te Hay que versela venir Desde luego Que bueno Por lo menos en esta última partida La obsesión de los primeros segundos Ha jugado bastante bien Andy Si Si se dice Si